Bueno, mi gente, el día de hoy estamos con Jeanne Rodríguez, que nos va a contar un poquito acerca de su trayectoria y lo nuevo que nos trae a todos nosotros. Jeanne, ¿cómo estás? Yo estoy súper bien. Contento de estar aquí contigo. Muchas gracias. Qué bueno. Bien, bien, aquí. Ya ves. Bueno, cuéntame un poquito acerca de tu trayectoria. ¿Cómo empezaste, Jeanne? ¿Cómo empecé? ¿Cuánto dura este show? Tenemos dos o tres horitas para hablar de la música. Yo empecé desde, bueno, pequeñito en Puerto Rico, donde nací en la isla. Empecé un coro que se llama el Coro de Niños de San Juan, donde, nada, obviamente no fue decisión mía, fue mami y mi papá que me pusieron el coro y ahí empecé en la música. Una escuela y un coro famoso que viaja mucho y ahí aprende mucho de cómo sentarse bien y cómo cantar bien y la respiración y todo. Antes de que él entrara al estudio, estaba practicando allá, tiene una voz bellísima, bellísima. A ver, cántanos algo rapidito aquí en acapella para que escuchen tu voz. La tiene que escuchar. Íbamos contra el tiempo, faltaron los momentos, no sé por qué y cuándo fue que pasó, traté de encadenar aquellos sentimientos. Bellísima, es que lo dije. Bueno, y de eso nos vamos a lo que está nuevo con Jeanne, que nos traes un nuevo disco, Out the Box. Out the Box. Cuéntanos un poquito acerca. Fuera de la caja. Out the Box es una producción nueva que apenas acaba de salir hace un mes. Esto es una producción que hicimos nosotros todos in-house. Lo producí yo con mi equipo, Genius Music. Las canciones las escribí con todas escritas por mí, colaborando también con otras personas. Gente de Puerto Rico, amigos míos en Venezuela. Esto, fui a San Diego a trabajar en el disco también, junto a Kiko Cibrián, que es un productor que trabaja, fue el último que hizo el disco de Rey, trabajó mucho también con Luis Miguel. O sea, mucho talento en el disco, mucho talento. Y el disco tiene cinco canciones en inglés, esas mismas cinco canciones en español, y entonces tiene dos canciones adicionales a lo último. Y eso es para enseñarle a la gente que este género, esta generación de hoy en día de latinos que están, que somos latinos de sangre, pero criados aquí en los Estados Unidos, podemos hacerlo español e inglés también. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Ya saben, no se pierdan la próxima semana tu programa favorito, Entrenos. Espero haya sido del agrado de todos ustedes. Y para comentarios, sugerencias, o si te gustaría mandar un correo electrónico, hazlo, telemundo-orlando-arroba-cgsgroup.com Los dejamos con Jeanne, que nos cantó una canción en un blog para todos ustedes. Hasta la próxima. Les saluda su amiga Ana Claudia. ¡Chaito! La llamada hasta me sobra, y cuando tú me dices sola, me haces volar. Somos dos locos que se alimentan del deseo de impaciencia No aguanto más Chueven ganas tuyas mías Cuando hablamos de noche y de día De nuestras fantasías Ay amor, como me tocas solo con tu voz Como deseo tus besos Ay amor, desaparezco en el teléfono Aunque no estés presente Hacemos el amor, hacemos el amor El amor, hacemos el amor El amor, hacemos el amor Tú y yo, el amor Y en la mañana, si tengo ganas Marco directo a tu almohada Para empezar Ey, ey No preciso Térete cerca Solo una línea con un tono nos conecta Al amor Amor No vengan las tuyas mías Cuando me aplamo de noche y de día De nuestras fantasías Ay amor Como me tocas solo con tu voz Como deseo tus besos Que te sayes la súplica